Es un evento visionario para el mundo de la música. Las personas que entran en NBA no son las mismas que salen. Siempre se junta esa gente que realmente está transformando esta industria, que está dando pasos de verdad para vivir de la música, para llevar a cabo esos proyectos de alto impacto dentro del entorno musical. Y sobre todo, muy importante, es algo que va a generar una transformación en toda esta industria que de alguna forma mueve tantos millones y que mueve tantas emociones. Y todas están de acuerdo en que han vivido una transformación. Pero que de alguna forma el último evento de Dani demostró que viene a dar un cambio, a crear lo que se llama esa ventana estratégica de oportunidades al mercado. Y se está escribiendo allí el futuro de la nueva industria musical. No te lo puedes perder, de verdad. Y que va a marcar un antes y un después. Hay muchas personas a las que ha ayudado, a las que ha transformado, pero estoy seguro que esta experiencia que está haciendo Dani en el mundo de la música se convertirá dentro de años en pionera y algo que ha transformado totalmente las reglas en el mundo del marketing musical y el mundo de la música. Así que no te lo pierdas, vive esta experiencia con nosotros y podrás comprobar, in situ, como el mundo de la música ha cambiado totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!